Las cuatro empresas primeras salieron de baja, al fin, no creo las tres primeras, la cuarta al final fue la que se adjudicó la casa y creo que lleva un buen ritmo de construcción y yo creo que posiblemente para el año que viene, mitad del año que viene, pues aquí está la casa. Así que en principio va a un buen ritmo y yo creo que va a ser una de las casas referentes de juventud en Andalucía, por los planos, por la recuperación del Torreón y por el papel central, yo creo que también por la recuperación del espacio del centro de Linares, del centro del pueblo, un espacio donde tienen que seguir acudiendo los jóvenes. También va a actuar de reclamo, yo creo que de manera adecuada, la casa pintada de Belling, que obviamente también es un reclamo para los jóvenes, pero en principio la secuencia de construcción de la obra va bien, va en su curso y esperemos que vaya todo correcto y no haya más problemas. Bueno, para adjudicar el equipamiento tendríamos que hacerlo con presupuesto el año que viene, con lo cual tendría que ser el año que viene cuando, claro, exactamente, hasta que no se recepcione la casa no se puede hablar de comprar equipamiento, que yo creo que ahí tendremos que ver fórmulas donde, pues bajo la eficiencia más absoluta, compremos lo necesario, lo útil y que podamos equipar la casa de manera adecuada. Gracias.